Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video, ¿Cómo andan mis ñaños? Espero que muy, pero que muy bien. Después del video de Gerardo Mejía y antes me pedían muchísimo, muchísimo que reaccione a Audi, creo que se escribe Audi. Es un, también, como un rapero en la canción de Yo nací aquí, de Ecuador, apareció y dije, ¿Quién es este personaje que me encanta cómo canta? Y es Audi, así que vamos a reaccionar, acá el chat me está diciendo las tres mejores canciones que tiene Audi. Tengo que ser totalmente sincero, cuando estuvimos en Ecuador, el gran Prodigy que nos estuvo haciendo un recorrido por Guayaquil en su auto, estaba escuchando Audi. Así que creo que hay un tema que conozco que es tres notas, ese lo tengo escuchado por arriba, totalmente sincero. Suscríbanse al canal, denle me gusta, activen la campanita como siempre. Y ahora sí, sin más que agregar, arrancamos con Audi. Por favor, compartan este video, denle me gusta, mírenlo porque este no está monetizado, esto tiene copyright de acá a la China, así que gracias a todos, de verdad. Ahora sí, los videos van a estar abajo en la descripción. Arrancamos con respirar o el aire que respira, algo así esta canción. Vamos. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? A ver. Tiene letra. Esta canción va dedicada. Para un amor. Opa. Un amor que en un tiempo, para vos Pablito. Fue el más hermoso. Pero algo ocurrió. No sé. Tal vez, de seguridad. Esto no es de la canción, ¿no? Esto es una persona que alguien escribió la letra así porque tenía ganas. Ya son algunos días, tirado en el suelo, contando las grietas en el techo, mirando hacia el cielo. Ya son algunos días, me parecen años, que no me arreglo, no me peino, ni me baño. Ya son algunos días, creo que semanas, que no tengo las fuerzas, ánimo, ganas. Ya son algunos días, que llevo en esta ropa impregnado, que era Dios, que salió de tu boca y me he quedado helado, parado, plantado, preguntándome mil veces cómo fui tan darado. ¿Cómo pude permitir que me ganara el orgullo? ¿Cómo pude dejarte ir sin decirte que soy tuyo? Y ahora estoy pagando ese error bien caro, recordando a cada rato que no estás a mi lado. Como un pez fuera del agua, como un pez fuera del mar, ahogado, sin cariño, sin poder respirar. Me gusta. Me gusta que tenga, que sea tipo así un rap romántico, me gusta. Me hace acordar al rap de Porta, pero creo que esto es más viejo, ¿no? Te lleva la canción, te lleva tranquilo. De tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras, de ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy. Muy romántico igual. Lo que antes era dulce, ahora mesa de asal. No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos. No quiero divertirme si no estoy aquí contigo y no preguntes. No hay explicación, mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones, al respirar. Respirar. Cada paso que doy, cada dirección que voy, me haces falta como aire al respirar. Hoy tropezándome en recuerdos, casi loco, casi cuerdos, me haces falta como aire al respirar. Porque cada célula de mi cuerpo es un minuto de tu madre. ¡Buey! Muy enamorado. Porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. Me gusta. Me gusta. Es como una canción, un rap romántico. Obviamente habrá gente que no le gusta el rap romántico. Debe haber sido muy criticado cuando salió, seguramente, por Audi. No sé qué se dedicará ahora si sigue haciendo este tipo de música. Pero como dice acá, el freestyle también es bastante empalagoso para los que no le gusta. Para el que está enamorado, obviamente, le va a gustar. Para el que sufre, los que está sufriendo cuando canta esta canción, le va a encantar y se va a sentir identificado. Pero hay personas que le guste y hay personas que no le guste este tipo de rap. Yo creo que está bueno. Ahora vamos con tres notas de Audi. Según el chat, tiene dos versiones. Una nueva, una vieja y una remasterizada. Vamos a la remasterizada, pero no tiene letra. Así que vamos a tratar de deducirla. Lo que sí, esta creo que la conozco un poquito. A ver. El arranque del teclado me gusta. Ustedes pongan en los comentarios y pongan acá en el chat ahora si les gusta o no les gusta. Esta es full copyright. Así que por favor, suscríbanse. Bien. Creo que la melodía un poquito es igual, parecida a la anterior. Tres notas. No me puedo deducir de qué se va a tratar la canción. Si es amor también o canta todo amor. A veces en mi cuarto, estando solo, quisiera acabar con todo. Siento que en esta vida no tengo chance que todo lo que hago es un percance. Y es precisamente en ese momento en que de mi mala suerte yo me lamento en que tú te apareces. Con tus caricias me besas la espalda. Me das una sonrisa. Me dices, flaco, olvido el fracaso. Flaco, olvido el fracaso, a la envidia no le hagas caso. Me gustó. Me gustó. Por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas. Para ti, eso sabía. Sí, nadie va a decir de lo tuco que está. Está mamadísimo. Recuerdo aquel día en que te conocí. Muchos amores empiezan así. Qué feo, qué creída. Eso pensamos. ¿Quién diría que nos enamoramos si nos vuelves? Amor, amor, amor. Creo que cuando he hecho todas estas canciones estaba súper enamorado. De por vida fue el hablar claro, como dos amigos, sin dejar los defectos, escondidos. ¿Sabes qué, pelada? Me gusta hablar dulce. Tú dijiste, no me importa si me quieres mucho. Por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas son para ti. Esta es la parte de esa idea. Yo soy sincero siempre. No le miento nunca. Tres notas. Pero, a ver, me gusta. Me gusta porque me parece que el ritmo está bueno, es llevadero, es tranqui. Es para estar sentado ahí llorando por amor. Recuerdo a todas esas cosas que juntos vivimos, juntos. Aunque fuera chilo las veces que... Que fuera chilo. Con tus loqueras cogías mi... Sí, para la falsa boda estaría. Pero, a ver, yo cuando escuché Yo nací aquí, tenía como otra voz. Como una voz más rasposa, ¿o no? Porra jugaba a la rapera, los primeros besos, las primeras subidas y las primeras caricias atrevidas. Y de aquella vez que jugando en mi cama, fuiste mía. Un viernes de mañana, desnuda y con el corazón en la mano. Ah, ya, no rimos eso. Me desaste y me dijiste, te amo por ser siempre así, siempre así. Estas tres notas son para ti. No sé por qué me quedó grabado eso. Tres notas. Son para ti. Tres notas. Tres notas. Me gustó. Sabes. Ah, sigue, sigue. Yo sé que a veces quisieras coger y matar. No, estaba como muy deprimido, ¿no? Pero eso es a veces. ¿Sí? No creo que vea este video, pero le mandamos un saludo si te miran a este video. Yo sé, no soy un galán. Soy callejero, un chance patán, pero te quiero. Eso lo niego. Pero al ser dominado le tengo miedo. Dime necio, dime perco. Dime infracto, dime todo eso. Pero dímelo con tacto. Y si alguna vez te hice llorar. Fueron palabras que no quise mencionar. No son muy cursi. Eso tú lo sabes. Pero en el mundo no hay quien más te ame. No soy tan cursi, dijo. ¿Y estas canciones, amigo? Alta camisa trae puesta, ¿viste? Sí, más de In Ecuador. Está espectacular, amigo. Siempre sí, siempre sí. Escucha, estas tres notas son para ti. Tres notas. Tres notas. Son para ti. Solo tres notas. Bien, me gustó. Hasta ahora me está gustando más la anterior. ¿Cómo es que se llama? A ir al respirar. Hasta ahora me está gustando más esa, de las dos. Ahora vamos por la siguiente. Solo por tu amor. Último tema que vamos a reaccionar de Audi en este video. Porque si no me ha quedado un video de media hora. Pero vamos. Solo por tu amor. Uy, esto de caño es, amigo. Mirá que el video. Pero este no es él. ¿Con quién la canta? Que tu dueño no soy yo. ¿Es ese? No. Era muy jovencito si es ese. Sí, no. No es esta, ¿eh? Porque está cantando una mujer. Ah, sí. Ese es, ese es. No, amigo. Qué chiquito que era acá. Sí, sí. Que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible es como el 1, 2, 3 Que marca mis pasos Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Solo por tu amor que yo vivo Pero siempre hizo música Siempre hizo así Música muy romántica O en algún momento tuvo su Tuvo su momento así medio Hip hop, trap, de calle Me viví sin tu calor Y tú Serían las noches Eterno abismo Si supiera que tu dueño No soy yo Claro, lo que pasa con esta canción Es que es muy antigua, muy antigua Que yo no soy yo Tu amor me conquistó La 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 Y solo tú Solo tú Amor me conquistó La 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 Quiero decirte Quiero contarte Quiero cantarte Y expresarte Pero mi pobre ingenuamente No hace más que compararte Con el aire Con el mar Con la tierra Con el fuego Y es que encuentro tu pasión La fuerza de todos ellos Tu boca la esencia Que purifica mi alma Tu rostro la A ver, porque quizá uno puede decir Ah, mirá como canta Pero no es fácil Rapearlo así Vamos a estar rapeando Que inmediato me desarma Y no he visto algo tan bello Como tu cabello Es dulce tela De esa tinela Me enredo Pero aún no mata El hecho de saber Que no soy tu dueño Que te puede decir En la mañana Cual fortivo sueño Como el agua indomable Que en mis dedos se escapa Como medieval ladrona de espada Y capa Tengo miedo Que esos ojos Ya no sean para mí Que los recuerdos Sean lo único Que me queden de ti Que te escapes Como el aire Que se escapa Un globo Que te escapes En la paza Hacia algún Pero su lobo Estaba súper enamorado Me hace acordar Cuando yo arranqué A escuchar rap Que habían salido Las canciones De amor de rap O por ejemplo Hay una artista de bandero Que me gusta mucho A mí acá Que rapea en medio O MC Davo De México El Santa RM Porque es algo inexplicable Nuestro amor Que solo resta decir Tu amor me conquistó Solo tu amor me conquistó Solo tú Solo tú Solo tú Amor me conquistó Solo tú Solo tú Me gusta Me gusta como artista La verdad Me gusta como artista Me parece un crack Y es muy difícil Hacer lo que hace De las tres canciones Me gusta mucho más Me gusta mucho más La primera Que era el aire Que respiro Pero es demasiado romántico Me parece a mí Hay mucha gente Que le gustará Me encanta Me gustaría escuchar más de sus canciones Así que si este video tiene mucho apoyo Reaccionaremos a más canciones Porque me gusta como Como rapea Más que nada Me gusta No sé si las canciones tanto Pero como rapea Me encanta Lo hace con una tranquilidad Espectacular Así que Gracias por ver el video Amigos Si les gustó Dejen un me gusta Suscríbanse Activen la campanita Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Chau Chau